¿Habló? Ni una palabra. Mire cómo dejamos a este pibe. Así que vos sos el famoso Lisandro Sosa, mirá vos. ¿Dónde está tu madre? El cuadrito del caballito lo compraste vos. Diste mi nombre para mandarle el mensaje. Querías que supieras que me estabas buscando, ¿verdad? Es inútil, jefe, le dije. Desatenlo. ¡Ey! ¿Lo reconoces? Me lo regaló tu padre en el agradecimiento por mi amistad. Sos tan estúpido como tu viejo, ¿eh? A ver. Quiero saber... ¿Quién fuiste la rosa en la tumba de tu padre? ¿Quién fuiste vos? ¿O la perra de tu madre? ¿Quién fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y la foto esa? La foto de su tumba, ¿por qué me la mandaste? ¿Para ponerme nervioso? ¿Para ridiculizarme frente a todo el país? ¿Eh? ¿Qué hacemos, jefe? ¿Lo liquidamos? Todavía no. Llegando. A ver si se cansa y empieza a hablar. Lo que usted diga, jefe. ¿Qué? Lo que usted diga, jefe. 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 Gracias por ver el video.